Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Decorando tu Hogar. Mi nombre es Sonia, para los que entran por primera vez a esta casita y en el día de hoy les traigo colores de piso modernos. Así que vamos a ver este video, porque este video va a estar de show. Los suelos que están en tendencia son los suelos laminados, los suelos vinílicos, los parker, que son los que son como veteados, las moquetas, que es el tipo de alfombrado decorativo que consiste en una cubierta de tela que se coloca sobre el suelo de la vivienda. Así que estos son los que están en tendencia. También tenemos los suelos porcelánicos, que son una imitación a madera. La madera perfecta de darle un toque más cálido, rústico y acogedor a la cocina y el baño y a diferentes partes de la casa. Y nos ahorramos los problemas de humedad y complicaciones para limpiar que trae la madera natural. Así que también la porcelana trae este luz, como aquí, ¿verdad? Los pisos de porcelana traen luz y traen amplitud. Así que aquí hay diversos, ¿verdad? Variedades de pisos. Tú escoge tus favoritos para este 2024. Lo planificas, ¿verdad? Piensas bien qué color le vas a dar de acuerdo a las decoraciones que tú tengas. Así que estos pisos están hermosos, preciosos. Y como les dije, el de vinílico está muy de tendencia y hay diversidad de colores. Así que espero que todas estas ideas le ayuden. Vamos a seguir viendo el video hasta el final. Un abrazo. Muchas bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que esta Navidad, el niño nacido en el pesebre de Belén, llene tu corazón de esperanza, amor y alegría. Les desea, decorando tu hogar. Bye, bye.